¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Os traigo un videito de productos acabados porque parece que ya tengo el síndrome de diógenes y vamos a ver qué gastamos. Bueno, saco por aquí las toallitas de Mercadona, pero no son las que yo suelo usar. Son las de piel normal y mixta porque las de sensible cuando fui no tenían. Y bueno, pues cogí esta, sabiendo que me escocian, pero bueno, aunque sea para quitarme un ojo que me haya salido mal o lo que sea, pues la cogí. Y he de decir que no me ha escocido como yo recuerdo que a mí me escocian antes, o sea, no sé si la han reformulado o tal. Me gustan, no están mal, pero me sigo gustando más la de piel sensible porque está más impregnada y como que desmaquilla mejor. Pero no están mal tampoco, la otra vez me sentó peor. He gastado estos mascarillas de colágeno para esta zona de aquí. Son de AliExpress. Y yo las uso cuando las meto en la nevera y me las pongo fresquitas. Tengo los ojos muy sensibles y tengo que tener mucho cuidado porque me lloran con nada y mira que me lo pongo bajito. Pero vaya, que en sí están bien. Yo a la mamá también se los pongo y le gusta ese fresquito ahí. Y están bien, os las recomiendo porque venían 5 por un euro y pico. Y está muy bien. Hemos gastado el tónico de ByFast, el que es de agua de rosas. Trae 500 mililitros, vale 1,50€, está súper bien y lo recomiendo bastante. Es libre de alcohol y... Había por ahí algo que quiera contaros. No me acuerdo. Si me acuerdo lo dejo por aquí escrito. Y bueno, eh... Ah, que ha sacado uno para piel de grasa, que seguramente pruebe ese antes que este. Este lo recomiendo para... Para pieles normales, mixtas, sensibles, porque yo tengo la piel sensible y la verdad es que me ha ido muy bien. Y por 1,50€, 500 mililitros, está genial. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, me ha durado ese tónico, pues ya os podéis imaginar usándolo la mamá y yo y me ha durado. He gastado otra vez mi tinte de Icora Royale, es el tono 9,55. Y bueno, es mi tono de color. Y me gusta muchísimo, me sigo repitiendo. La verdad es que tiene una tonalidad muy bonita. Seguimos sacando. He gastado la mascarilla de Toni Mori, la Emreel. La que es Skin Purifying, que es una mascarilla purificante. A base de algas, es para conseguir una piel luminosa y radiante. Y da una sensación refrescante en la piel. La verdad es que está muy bien también, me ha gustado bastante. Sí que me ha dejado la piel muy fresquita, que es casi siempre lo que busco. La piel fresquita, luminosa, elástica y me gusta. Está muy bien y vale 1,50€ o 1,90€ en Primo. La mamá ha gastado esta mascarilla de colágeno de Toni Mori. Le ha gustado mucho y dice que va a repetir. Tiene una de esta misma marca de caracol. Así que cuando la gaste, pues volverá a repetir. Y le ha gustado muchísimo. Esto es para darle elasticidad a la piel. Gracias al colágeno. Una que no pienso volver a repetir, que no me ha gustado nada. Que me ha dado una sensación muy fea en la piel. Y me ha salido como el día siguiente de grasa. O sea, no. Es la de Limón de Misha. No. No me gusta nada. El olor tampoco es que fuera una maravilla. Me escocía un poquito la cara. Me daba con una mijita de... No me ha hecho mucha gracia. Y luego aparte que me ha dado grasa el día siguiente. Y la piel no me ha gustado como me la ha dejado. La verdad es que no. La recomiendo ni la pienso volver a repetir. Vaya. Ah, era hasta de una muestra. De Dona Cara. De Nueva York. La Dica. Y esta. No me acuerdo de que esta cámara no enfoca cuando hago así. Esta de aquí. Este es un perfume. Me ha gustado bastante. Y no está nada mal. Lo que pasa es que no creo que repita. Porque me tenía que echarme un poquito. Porque yo me dolió la cabeza. Pero huele muy bien. He gastado el shampoo. Reparecido al total de Mercadona. Bueno. Pues cuando nos pilla Mercadona cerca. Y no sabemos qué coger. Pues lo hemos cogido y tal. Pero bueno. Que quiero seguir probando más shampoos. Pero vaya que ese no está mal. Desmaquillante redondo de Mercadona. Normalitos. Pero nos pilla muy a mano. Tienes que tener cuidado porque se puede despeluchar. Pero no es que se despeluche y no puedas hacer nani. Que sean muy de mala calidad. De ByFast también he gastado el agua micelar. Tengo otra allí. Me encanta. Sin alcohol y sin jabón. Y está súper bien. Es para pieles sensibles, secas o irritadas. 500 mililitros. 2,99 euros. Genial. Desmaquilla muy bien. No le puedo pedir más porque en relación calidad-precio está genial. Está genial. Otro gel de sales minerales de agua termal de la toja. La verdad es que la toja no tiene unos olores muy magníficos. Pero la suavidad del gel nos gusta mucho. Tiro ya porque está casi gastado. Pero es que lleva ahí eso yo no sé cuánto. Un desodorante que me vino con la colonia Amor de Mercadona. Que bueno, el desodorante no me gusta nada. La colonia sí huele muy bien. Seguimos. Aquí el maquillaje para rato. ¡Ay, que la lío! Se va a manchar todo. ¡Qué bien! Yo no sabía esto cuando lo metí. Yo no sabía. Bueno, hemos gastado esta pasta blanqueadora de Kenpor. Y la verdad es que no me gusta porque no hace la espumilla que a mí me gusta. Y tampoco he notado que blanquee mucho. Esto vino en una revista. He gastado mi crema de día y noche de Oriflame. La de Tea Tree. Es purificante para piel de grasa. La verdad es que me gusta mucho. Para el día está súper bien. Para el día y la noche está bien para pieles jóvenes que tengan acné. Para pieles ya que como la mía, digamos, que ya tiene un acné distinto, que queremos tratar un poquito más. Pues para el día está muy bien y para la noche algo más cañero. Pero para el día está súper bien. Me controla muy bien la grasa. Noto que me secan antes los granitos, aunque no para de salir, pero eso ya es un problema mío hormonal, parece ser. Y está muy bien. Yo los compro siempre en ofertilla, cuando están a 4 o 5 euros. Y por ese precio está genial. Y tengo otro bote ahí. Estoy usando un tratamiento de guinombo ahora mismo, pero tengo esa para cuando ya vea que tenga la piel un poco mejor, usar esa por la mañana y la de guinombo por la noche. Y me gusta muchísimo. Seguimos. Seguimos. Tiro este esmalte ya porque está fatal. Es de Gisensi o algo así. Era muy chulo porque tenía unos destellos muy guays, pero está ya espesísimo, espesísimo. Y vaya que le quedaba ya poco. Así que lo jubilo. Os voy a enseñar de cerca cómo es porque mola mucho. No sé si os llegué a ver porque es raro. Es extraño. Y ya lo que queda es maquillaje. He gastado... Os enseño esto de avergüenza, pero está súper puerco. Porque yo lo que hago es quitarle la cabeza cuando ya no me queda nada. Y la verdad es que se vacía muy bien porque le doy la vuelta, lo pongo hacia abajo y cae todo ahí y ya lo guardo y lo quito de aquí. Son porquerías mías, pero es que así aprovecho bien la base. Es la Max Factor Face Finity Older Flawless. De que es Max Factor. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero el tono más claro ahora es el 60 y como veis pues me queda oscuro. Lo he estado gastando en mi tono de verano. Incluso he tenido tonos mayores porque yo en verano me pongo muy morena. Y va a ser mi base para primavera, verano. Me encanta y qué pena que el tono 45 lo hayan descatalogado. Porque esta base luego oscida un pelincillo, muy poco, pero eso se me nota a mí. Entonces no me va tan bien, me queda oscura. Para las que se haya un tonito más o así os la recomiendo porque tiene muy buena cobertura, muy buena duración, controla muy bien la grasa. O sea, genial, a mí me encanta. Seguimos. He gastado ya por fin esta prebase de MUA. Es la Made Perfect Primer. Y bueno, de mate no tiene nada. Esto es como silicona pura y dura para tapar los poros. Pero tampoco los tapa tan bien. A mí me gusta por ejemplo más la Baby Skin de Mabel. Así que yo no la recomiendo. Y ya está, ya está. Menos mal. Y seguimos con dos correctores que no me han hecho mucha gracia. Y uno lo sabéis. Uno de ellos es el NYX Gota Covered Coverage Detail. De NYX es malísimo. Tiene una textura súper grasa. Ya os he hablado de él muchísimas veces. Tiene una textura muy grasa. Se trabaja muy mal. Se va con facilidad. Va en demasiado peso. Se nota la ojera muy recargada. No me ha gustado nada. Lo único que me gusta es el envase. Está muy bien. Trae 8ml. Pero 8ml para un corrector que no te gusta. Para mí ha sido un sufrimiento. No lo recomiendo absolutamente nada. Y no lo pienso volver a repetir. Y este no es que me haya disgustado tanto. Pero tampoco me ha matado. Así que no lo vuelvo a repetir. Es de Catrice. Es el Photofinix Concealer. Lo cogí en unas ofertas. Y esto es rollo agüita. Yo no lo uso como para corregir. Pero sí que tengo que tener cuidado. Porque a veces cuando lo trabaja parece que la base de abajo se mueve. Es demasiado acuoso. Y tampoco noto que me ilumine muchísimo la ojera. Así que yo por mi parte no lo recomiendo tampoco. Yo recuerdo hace tiempo que usaba el de Catrice. Pero el que era el packaging entero todo de efecto espejo. Y ese sí recuerdo que me gustaba mucho. Pero esto la verdad que no. Bueno chicas. Espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis dedito arriba. Que suscribáis al canal si no estáis suscritas ya. Que me contéis vosotros si habéis gastado algo de esto. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chaito. 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 Chaito.